Hijo de puta, aunque sigo en el cabrón de mi choc Es mi par de frases, me cortan la pena Yo soy masivo, yo soy masivo Disculpa chica, no soy el que lo jode guiña La verdad es que siento asco, borros que se vio la niña Trafiar junto a ti, sería ser quien mira pesiña Solo rimas de categorías, son las que estrenan mis viñas Enriñas, dentro de un ritmo, tu no me ganas Tus estructuras son planas, igual que tu puta hermana Cantan a vestidos, con el cual llorra con tu cuello Sobre el beat siempre me estrello y en el parlante del sello Mientras bebo una botella, de todos los días se pueden decir que la vida es bella Hago 20 y sin un 20 en el bolsillo Felicidad encuentro cuando al fin logro llenar rima perrillo Encillo, lloro dentro del papel, si fuera de él Busco la rima perfecta y llevo el rap bajo la piel Encanto mi propio riesgo, estando el rap con mi pincel Que es una lengua fila que corta De eso la muerte de los que casi corta, mi pena horta ¿Qué aportas? La verdad sabes que al rap tu solo restas Si tu cruzo en puros callos te peleas pero sin cresta ¡Qué miedo, idiota! No lograrás que me sofoque Venía por tu culo un fajo y andate a hacer karaoke Rubico en nuestras manos, sinónimo de furia Si tu cruz de me caer o las verdas quiero es la fobia ¡Idiota! Sabes que suena espectacular El gol salta el vacío que me hace bonita Soy pan de la plaga, la maldata se enfunde una daga El pánico abundante interior se burla, mis manos tengo llagas ¡Aquí juegas! El odio de mi sabonera, mi problema me desvela Hasta sinchar las velas, me transformo sin luna llena Rap de pura se llama el lema Mamá disculpa si a este monstruo con su verso disgusta Soy una mala juta Eso dicen, en mi espalda tengo aprendizaje Que lo guía la avaricia Se les parte la decida por tantas falacias ¡Hijos de puta! Mi flow te electrocuta desde la cadena perpetua Entrometa, observa y respeta Cubo letras, como hijos porro letra Vivimos en otro planeta Junto a mi secta que inyecta veneno a tu gente y te deja perpleja Por los sonidos que hacen caer tu oreja Mi oreja, ingiere pastilla y tírate al vacío más sombrío Desde que tengo su razón he nadado contra el río Y se hebreo sobre o frente a un ritmo jamás seré vencido Me piqueo nuestras manos, sinónimo de furia Tu cruz de me caldo, la verdad es que no es la fobia Idiota, sabes que suena espectacular Mejor tírate al vacío que me hace vomitar Me piqueo nuestras manos, sinónimo de furia Tu cruz de me caldo, la verdad es que no es la fobia Idiota, sabes que suena espectacular Mejor tírate al vacío que me hace vomitar Me piqueo nuestras manos, sinónimo de furia Tu cruz de me caldo, la verdad es que no es la fobia Idiota, sabes que suena espectacular Mejor tírate al vacío que me hace vomitar Me piqueo nuestras manos, sinónimo de furia Tu cruz de me caldo, la verdad es que no es la fobia Idiota, sabes que suena espectacular Mejor tírate al vacío que me hace vomitar Tu estilo me mata Me mata, me mata, me mata Llegó vuestra hora, si vuestro estilo me mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata